Estamos de final del abierto de Shanghai en la octava categoría, Josecito Aguirre se está enfrentando a Gustavo Vega, estamos en el tercer set por el momento, comanda Vega por 1 a 0 cuando Gustavo también se queda con el primero de esta filmación, 0 a 15. Gracias por ver el video. Lamenta José y entendemos el lamento porque jugó un puntazo y la pelota por muy poco se fue ancha, 0 a 30 en los octavos de final del abierto de Shanghai, octava categoría de circuito de tenis. Sí señores, ingresó el saque, aprovechamos. Mientras José viene a buscar la pelota de la red, la torre Gustavo Vega que pone la comanda en el tercero por 1 a 0, se acerca José, 15 a 30. Aplaudimos su sinceridad también porque Vega no podía ver la pelota, José la estaba tapando con el cuerpo. Fue todo fleje, doble posibilidad de quiebre. Antigualmente pedimos un aplauso, pónganse de pie y ovasionen el sacrificio que él está poniendo, José, que parecía que lo definía en la red. Donde un smash malo, Vega lo se hizo en el fondo de la cancha, se revuelca. El kerra, el último smash, es Gustavo. Aplausos para José que salva la primera posibilidad de quiebre 30-40. Se escucha el no de Vega, vemos el lamento de José en el fondo. Cerramos la filmación desde Rosca, informado para el circuito tenis. Resultar. 10.